¡Suscríbete al canal! Les juro que creo que hoy voy a emocionarme mucho. Lo presento ya. Ustedes se van a preguntar, Mariel, ¿por qué mierda estuviste casi cuatro meses sin heladera? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia con una heladera. Yo intenté comprarla por Marketplace porque un amigo me dijo, Mariel, yo la compré en Marketplace, me salió re barata. Y me salió bien. Bueno, busqué marcas, había buenos precios, dije, bueno. Le hablo a uno que estaba vendiendo su heladera de dos puertas usada por un accidente que le pasó a la hija, entonces necesitaban plata. Yo dije, bueno, es la heladera que quiero, muy barata y lo voy a ayudar. Me piden plata para el envío. Y yo le digo, mirá, te doy la plata mañana cuando vengas, te lo doy todo de una. No sé si me estás cagando, le dije. Ah, no, ¿sabés qué señora? No le voy a dar nada, me dice. No le voy a dar nada. Porque yo soy una persona creyente, soy testigo de Jehová y nunca, nunca cagaría a alguien. Nunca. Yo entiendo en el país que estamos, pero usted señora es muy desconfiada. ¿Sabe qué? No le voy a vender nada. Se lo voy a dar a la otra señora porque ella sí ya me va a enviar la plata. Saludos. Y yo le digo, no, 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 pará. Te estoy diciendo que no confío porque no quiero enviarte plata sin saber si me va a llegar la heladera, nada más. Pero no me hables así, le dije. Me llama. Y empezamos medio a discutir por teléfono. Y yo le dije, bueno, ¿sabés qué? Te voy a enviar la plata, le dije. ¿Te voy a enviar esa plata? Y si me estás cagando, que quede mole, le dije. Me cagó. Me cagó. Y al otro día no me trajo la heladera y me dijo que tuvo un problema con la hija. Yo como una estúpida le creí. Y le mando mensaje al otro día y no me responde. No me responde. No me responde. Lo veo en línea. Por cinco días lo veo en línea hasta que me bloqueó. ¿Usted prefiere la foto o prefiere que le dé las cosas personalmente? Nosotros somos gente grande. Yo no le voy a faltar la palabra. ¿Me entiende? Por eso le digo. Si está dudando de nosotros, prefiero que no me mande nada. Pero que me lo diga ahora, así yo, concreto con la otra señora para no que se me haga tan tarde. ¿Me entiende? Porque la otra señora quiere que se la lleve ahora. Pero si no me puede mandar, si yo no le mando fotos, bueno, no hay problema. No me mande, que yo no quiero. Lo vuelvo a repetir. Yo estoy vendiéndole la heladera prácticamente regalada, señora. Vale más de medio millón de pesos, la heladera. Mi señora no se va a involucrar conmigo para mentirle a una persona, ¿me entiende? Nosotros somos gente de bien. Si usted se siente incómoda, no me mande y listo, no hay problema. No, ya sé, señora, pero usted me está tomando el pelo, señora. Yo le puedo mostrar la garantía de una heladera, la factura de una heladera y después no le llevo nada. ¿Cuál es el punto que me haga caminar dos cuadras hasta mi casa para mostrarle una foto acá a distancia? ¿Y a usted qué le hace asegurarle que yo mañana le llevo la heladera? Es una tontería que me haga perder tiempo para después que yo tenga aquí dos cuadras ahora para mi casa mostrarle una foto, señora. ¿Me parece? ¿No le parece a usted? Creo que usted se hace una señora grande. Ahora voy y hago todos los vídeos que usted quiera. ¿Y después qué pasa? ¿Y si no se la llevo qué hace usted? Es una pavada lo que me está haciendo perder tiempo. ¿Qué dice? Tranquila, no hay problema. Ya, el de ofrezco a la otra señora, si no me puede mandar y listo, ¿sí? Bueno, ni mañana, ni más tarde, ni me transfiero a nada. ¿Qué dice? Tranquila, porque nosotros somos gente de bien, ¿sí? No voy a perder el tiempo una hora hablando para que después por una foto que yo no le mando. Porque si yo a dos cuadras de mi casa usted me diga no, no te puedo transferir. Es una tontería lo que me está diciendo, ¿sí? Ahí tiene los datos de mi señora, si quiere yo le doy la foto del DNI de mi señora para que usted vea que le está transfiriendo a ella y que corresponden a los mismos datos de la cuenta. Eso sí le puedo ver porque mi señora está acá conmigo, ella tiene siempre su monedero con ella, tengo el DNI acá. El mío también, pero no me va a caminar dos cuadras a sacar la foto de un papel que no sirve para nada, que se lo voy a dar personalmente. Señora, ¿qué sentido tiene lo que me está diciendo? Más antes pida menos, ¿eh? Las fotos del DNI de nosotros. Bueno, señora, bueno, igual sabe que ahora cuando yo vengo del hospital voy y le saco fotos a todos los papeles para que usted duerma tranquila. Y es que tranquila, nosotros somos gente de bien. Jamás, jamás le faltaríamos el respeto a nadie, ¿sí? Quédese tranquila. Ahora yo cuando vengo del hospital, que le acabe lo de mi hijo, me voy en escapadita a llevar unas cositas a mi hija. Ahí mi señora prendió acá la computadora para hacerle una factura. Hola, hola, discúlpeme, le pido mil disculpas no haberla podido atender antes, lo que pasa que tuvimos un inconveniente, mi hija tuvo una recaída, recién acabamos de salir del hospital. Usted dígame qué horario está, y yo se la llevo. Discúlpeme no haberle podido contestar. Ah, y recién, recién pudo verse un mensajito, ¿sí? Sí, pero bueno, ya está, ya está estable mi hija, gracias a Dios. Tuvimos que volver de vuelta al hospital a firmar unos papeles, porque bueno, como ella en este momento, lamentablemente, está estable, pero inconsciente. Ya es mayor de edad, pero dada la circunstancia en la que está, sí, pero bueno, justo estábamos con una urgencia con mi hija y demás, y como hoy no pudimos llegar de verdad, obviamente no contamos con el dinero, ¿sí? Que nos hace falta para comprar. ¿Usted me puede confirmar si me hace falta para comprar unas excepciones y demás? Nos faltan 8 mil pesos nada más. Si usted por ahí nos pudiera mandar y mañana me lo descuenta, me avisa, por favor. Bueno, así es, chicas, así es como yo soy tan... Les juro, yo a veces me pregunto si soy tan buena, comprensiva o directamente soy una idiota. Para ver a segunda, porque no puedo, no puedo siempre... Siempre que me pasa algo malo es por lo mismo, porque yo confío en el otro, boludo. Yo confío en el otro. La heladera la compré ahora en Coto, en cuotas. Va a venir mi madre a recibir la heladera en mi casa, porque ella puso su tarjeta. No pregunten, no hagan muchas preguntas hoy, ¿ok? No hagan, no las hagan, pero bueno. Me ayudó con esto, así que estoy intentando dar un paso en esta vida, pero de a poquito. Y de a poquitos primero necesito una heladera y una tarjeta de crédito. Nada, me ayudó con eso, así que bien, pero Coto es una mierda en ese sentido, porque me tiene que sí o sí recibir la persona con la que usó la tarjeta, bla, 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 bla. Pero con 6, 6 cotas en interés. Y encima la heladera es doble, que espero que me entre. Espero que me entre, por favor, por favor, por favor. Pero es la heladera que quiero y en 6 cuotas, o sea... Chicos, no puedo creer cómo tenía heladera. No saben lo que desee este momento. Realmente no se dan una idea. Yo creo que lo peor de todo es que ayer yo fui a la de mi amiga, porque en la de mi amiga dejé 3 cosas nada más. 3. 3. 1 kilo de miso, mi masa madre, mis nódulos de kefir, 3 cosas dejé. Ayer voy a la de mi amiga y le digo, che, amiga, no veo mis 3 cosas que te dejé en la heladera. Ah, se las di a la chacha, que la chacha es la que le limpia las cosas. O sea, le dio mis cosas sin darse cuenta. Y yo me quedé tipo, amiga, te guardé las cosas para cuando tenga una heladera yo agarrarlas y dejarlas en mi heladera. Para mí, mi amiga me odia realmente, o sea, no es mi amiga, me odia. Porque, ¿cómo me das a ti a esas 3 cosas? Mi nódulo de kefir, ahora dónde consigo mi nódulo de esa cosa. ¿Quién me mandó, no? A comprar una heladera tan grande y que no me la puedan subir por las escaleras. Fuck. Que no se note que estoy estresada. Acá jugando a LOL para terminar de estresar un poco más. ¿Quién es la gatita más linda del mundo? Ay, la patita. Estoy jugando a LOL mientras espero a que me vengan a subir la heladera por el balcón. Así es. Creo, creo que llegaron los del coso. Son las 6 y cuarto. Por fin llegaron, Dios. Dios, ya, ya. Uno, dos, tres, va, dale. Parejo. Ahí. Ahí. La traemos hasta acá. Pará la puerta, la puerta. Bueno. Ahí lo paramos. Suave. ¿Paramos acá? Suave. Suave. Salgo. Le doy el portero atrás, no lo empujes, eh. No empujes más. No, no. Dale ahí, dale ahí. Ahí. Ahí porque tiene un portero. Listo. No quiero llorar. Hola. Ay, no me rompa el huevo. Eres a Movistar. Ay, chicos. ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo creer? Ay, no me entra. No me entra la ladera de mis sueños. Pero la compré igual. Chicos, estoy llorando porque no saben el estrés que tuve hoy, boludo. Empecé a temblar del estrés. Tengo mucho estrés acumulado, boludo. Y traté de respirar varias veces para calmarme. Y después me di cuenta que había tomado mucho mate y no había comido porque estaba nerviosa, boludo. No saben el estrés que fue porque... Les voy a explicar, los voy a poner en contexto de qué pasó, boludo. Hoy estuvo mi mamá toda la mañana. Se pidió el laburo para que Coto me traiga la ladera y me digan que no podía... Ay. ¿Hola? ¿Sí? Ahí bajo. Ay, me trajeron las almohadas para dormir y yo estoy llorando. No solo tengo ladera, sino que ahora voy a dormir bien. Porque me llegaron las dos almohadas, boludo. Igual ahora no es lo importante. Chicas, me acabo de cruzar al chico lindo de mi edificio. Y yo estoy compartiendo esto libremente como si él capaz, no sé, no me conociera y capaz me conoce. Pero no sé, esperamos que no. Dudo que vea mi video de YouTube. Bueno, en fin. Hace un tiempo, hace un mes, por ejemplo. Yo abro la puerta así y veo así, hay un chico, pero divino, eh. Miren que yo no soy mucho de... Viste, como que yo siento las energías, las vibras, la atracción. Y este chabón es precioso. Está tallado a mano y a la vez me quedé como... ¿Qui es G? ¿Qui es... Le cambié de género. Bueno, no importa. Capaz es G. Bueno, no sé. Basta al tema. Estoy como muy acelerada. Bueno. Yo dije, ¿Quién es este chico? Y después veo que le abro a una chica y dije, ay, es su novia. Y la saluda tipo amiga. Y yo dije, ah, ok. Y bajo a abrir el mercado libre llorando y estaba él. Me dice, hola. Y yo tipo, hola, la concha de tu madre. ¿No me puedes ver en un momento donde esté bien mentalmente? Eso es complicado. Bien físicamente. Por ejemplo, ayer estaba re linda porque me había maquillado, me había puesto re linda. No. Me ve cuando estoy llorando por una heladera. En fin. Volvamos al tema. Se tomó el día de laburo para que me traigan la heladera y me digan que no la podían subir. Porque por las escaleras no entraba y por el ascensor menos. Y el decoto me dijo, si no puedes hacer la devolución. Y yo estaba tipo, ¿qué hago? ¿Entendés? Tengo la puta heladera de mis sueños en frente de mi cara. Y la tengo que devolver. Y encima me salió un precio amigable que... Ustedes se van a preguntar, María, ¿por qué compraste una heladera que no te entra? Porque yo todo lo hago entrar. O sea, realmente para mí, si esto no entra, yo lo hago entrar. ¿Entendés? Yo lo hago entrar. No me importa que no me entre. Yo hago entrar las cosas. ¿Entendés? Son horribles. Pero es el caso de la heladera. Yo la voy a hacer entrar. No me importa si la tengo que poner en el baño. ¿Entendés? Yo con tener esta heladera, no me importa si la tengo afuera en el balcón. ¿Entendés? Es una buena opción el baño. Ah, no, pero si se moja. No, no, deje nada. Empezamos a discutir con los de Coto, que no tenían la culpa. Pero mi mamá es de discutir. Que está bueno lo de mi mamá, que discute a veces. Porque pelea. ¿Entendés? Pelea. Y hay a veces que las empresas se cagan y te lo dejan en la puerta cuando, no sé. Habían quedado que te lo podían llevar al coso. Pero hay cosas que ya son tipo, si se rompen las escaleras por probar, no se pueden hacer cargo. Yo con un momento le dije a mamá, basta. Basta. Me la quedo y hoy hablo con alguien para que me la suba. Empecé a mandar WhatsApp a un montón de cosas. Uno me quería cobrar 300 mil pesos y dije, no. Oye, uno me dijo, 95 mil pesos te lo subimos por soga en el balcón. Yo dije, vení. Y me lo hacían hoy a las 5. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me tenía estresada? Que se atrasaron dos horas. Se atrasaron dos horas y dije, se está haciendo de noche. Voy a tener que dormir al lado de la heladera toda la noche. ¿Qué hago? Dejándola en el primer piso. No, me empecé a estresar y dije, ya, van a venir, van a venir, van a venir. No me respondía y dije, ay, no, no. Entonces me empecé a estresar. Me empecé a estresar. Encima un montón de cosas que tengo que hacer en la semana y no tenía una... O sea, tenía que hacerlo hoy esto. Tenía que hacerlo hoy. Tengo que hacer un montón de cosas. Hoy lo tenía que hacer. Vino y me estresó un poco porque yo pensé todas las posibilidades. Yo dije, estos capaz empiezan a hacer que embalan la heladera, lo meten en el camión y se lo llevan. Y me roban la heladera. Pensé todo. ¿Eso es mi ansiedad? ¿O es que soy de Argentina de tras el mundo? Bueno, para mí las dos. Pero, para terminar la historia, tengo un gas pimienta. O sea, no les estoy jodiendo que tengo un gas pimienta. Me lo guardé acá porque dije, si yo tengo que usarlo, es hoy. Es hoy el día. Hoy es el estreno de mi gas pimienta. No lo usé. Había siete hombres en mi casa. Ahora voy a prenderme un saumerio. Y no me robaron la heladera. No me robaron la heladera y la heladera está al lado mío. Quiero poderme llorar. Puedo respirar, boludo. Siento que puedo respirar. Qué estresante. Qué estresante mudarse. O sea, si me dicen de mudarme otra vez, no. Le digo que no. Igual me voy a tener que mudar porque el contrato termina en dos años. Pero igual, si puedo evitarlo, lo hago. Boludo, es muy estresante la mudanza. Me estresa. Igual ya tengo mi heladera. Ahora no sé qué hacer. ¿Dónde pongo la heladera? Qué tema, ¿no? Eso es un problema para las varias del futuro. Che, no vienen instrucciones. Coto, ¿qué onda? O sea, vos te piensás que estás ni... Ah, ok, pará. ¿Lea antes de filmar? Ah, no. Dice que hay que esperar tres horas a que se asiente. Y después de eso la tengo que enchufar, prender y esperar toda la noche y mañana sin poder ponerle cosas. Tengo muchas ganas de abrazar mi heladera. Está mal. Ay, qué feo abrazar con el pez. Venga. Guau, qué lindo se siente abrazar en la heladera. ¿Ya tengo demencia? Ay, boludo, no puedo parar de llorar. Real. No sé, siento que me pasaron muchas cosas en estas semanas y creo que lo único que necesitaba era una heladera. Me acabo de dar cuenta. De algo civil en los hombres para subir heladeras por un balcón. Así que hoy soy team hombres. ¿Mañana? No. Pero hoy sí. Hoy les voy a dar un día más. Hoy banco a los hombres. Go, hombres. Sí. Realmente no puedo creer que tengo un gas pimienta. O sea, realmente es preocupante, ¿no? Eso como que tener que tener un gas pimienta por ser mujer y porque te estén subiendo una heladera por el balcón. No tendría que estar confiando en eso. Cómprense un gas pimienta. Me sentí muy segura, realmente. Mi casa es un desastre, pero nada, nada me puede poner mal ahora. Ay, boludo. Quería decir algo, pero no puedo parar de llorar. Perdón. Pero tuve una semana de mierda. Mal. Y solo necesitaba una heladera. Necesita envidia rara, eh. No, 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 no. Tengo agua fría. Ay, mi casa es un desastre, boludo. Pero tengo agua fría. Guau. Mira. Le hice un huevito al mundo porque me quedé sin comida para ella. Ahora voy a ir a comprarle... Me tienen que enviar una plata, boludo. Qué bronca. A ver si me la enviaron. Qué bronca las agencias cuando tardan, tipo, tardan dos semanas más, boludo. Me parece un montón. Me parece un montón. O sea, yo contaba con esa plata, ¿entendés? No, no me llego todavía. Contaba con esa plata para comer. Y no tengo para comer ni para mí ni para el dinero, o sea... Así me tienen. Voy a ponerme a bailar y hoy tengo... Qué lindo el día. Salió el sol para mí. Ayer fue un día tan raro. Tan de emociones. Pero, ¿qué les quería decir? Bueno, me levanté corriendo de la cama para abrir la deuda y además, o sea... El nivel de problemas es total. Ni siquiera sé como estoy. A ver... Ni siquiera sé como tengo la cara. Igual no nos importa tanto. Pero... Me emocionada, quiero llenarla de cosas. Ay, voy a poner... Voy a poner un remojo de legumes. Ya. Tipo ahora. Porque hoy a la tarde tengo que hacer contenido con una maquilladora. Voy a ir hasta allá. Que tengo ropita nueva para hacer contenido. Y arreglé con una maquilladora que hace mucho que no lo hacía. Nada, eso es recién a la tarde. Entonces voy a aprovechar toda la mañana a... Hacer esto. Eso. Ah. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz de mi heladera que no... Pará. Estoy muy contenta de mi heladera que no entra. Pero me tiene muy feliz. O sea, la compré porque realmente salía muy barata. Muy barata. Estas heladeras salen 4 millones de pesos. 5 millones. Y la encontré a uno y medio. O sea... No podía perder esa oportunidad. No la podía perder. Y yo sé que en un futuro la iba a comprar. Y yo sé que en un futuro voy a tener una casa. O voy a tener algo propio mío. Y voy a caer en esta heladera. Entonces, en algún momento que vivía yo la iba a tener. Entonces, ¿por qué no ahora? Aunque no me entre. ¿Entendés a lo que voy? Pero bueno. Así es. Oigan. ¡Gracias! Tengo que quitar con mami ¡Gracias!